¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo programón. Tenemos hoy con dos móviles muy interesantes que ya mismo nos cuenta Guillo. Bienvenido. Buenas. Acá, sí, oí, Gaby. Está cargado, ¿eh? Tenemos un programa cargadito, pero muy interesante porque vamos a estar hablando de solteros. Exactamente. Y ese es el espectáculo que propone Juan P. González, gran estandaper, humorista, comediante, que está haciendo una gira extraordinaria. Y bueno, Gaby, todo lo dice el título. Habla sobre la soltería, por supuesto. Y desde España vamos a estar hablando con un cantante muy especial que dentro de poquito nos viene a visitar. Sí, y también es una gran noticia. Primera vez en la Argentina para Raiden que va a estar aquí haciendo la celebración del aniversario número 20. Bueno, todos expectantes porque viene acá y vamos a ver qué pasa. Gira Latam, la hace llamar. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Mirta Legrán porque supuestamente ella regresa muy pronto a la pantalla del 13 y tenemos todos los detalles. Vamos a escuchar unos audios. Te contamos todo. Hola, güey. ¿Cómo estás? Bueno, no sé qué vamos a hacer. Vamos a volver con el programa. No vamos a volver. Vos los sábados, yo los domingos. O vos los domingos, yo los sábados. A ver, ¿qué pensás? Contame. Besito. Hola, Juani. Vuelvo. Volvemos. Hola, güey. ¿Cómo estás? Bueno, no sé qué vamos a hacer. Vamos a volver con el programa. No vamos a volver. Vos los sábados, yo los domingos. O vos los domingos, yo los sábados. Según trascendió por los audios que se filtraron, la Chiqui Legrán ya tiene confirmada su fecha de regreso y la cantidad de programas que realizará. Mucho se dijo sobre las negociaciones entre el canal comandado por Adrián Suárez y la productora a cargo del tradicional ciclo manejado por Nacho Viale. Di mi vida a esta profesión para que el problema hoy sea el dinero, habría dicho la conductora en una conferencia de prensa que dio en el estreno de Piaf al lado de Suárez hace algunas semanas. El canal necesita el producto televisivo conducido por Mirta y Juana Viale para reforzar los sábados por la noche y competir directamente con Podemos Hablar y los domingos al mediodía para enfrentar a la peña de Morfi. Por el lado de la diva, ya lo dijo en la entrega de los premios Martín Fierro, necesita volver al trabajo. Lo cierto es que la señora de los almuerzos... Vuelve, Gaby, está confirmado porque la fecha es primer sábado de septiembre, o sea, el 3 de septiembre, y así irá al aire hasta fin de año. Lo mismo va a pasar porque va a ser la noche de Mirta y también almorzando con Juana, como escuchábamos en los audios, un día cada una, y tendrán 12 emisiones cada una. Claro, lo cierto es que arranca entonces el 3 de septiembre hasta fin de año. Así es. Y finalmente regresa la chiqui. Las dos. Las dos, pero bueno, era muy esperado, muy ansiado este gran momento, que ya se viene Mirta Legrán a la pantalla del 13, que tengo entendido que está ingresando en cualquier momento al canal para ultimar detalles, así que vamos a estar ahí atentos porque parece que viene a firmar. Y sí, es la expectativa, Gaby, y también esto que da por tierra en estos audios que se filtraron, digamos, en donde el conflicto no era el dinero. Mirta lo único que estaba tratando era de, no sé, coordinar alguna cuestión familiar y por supuesto tener un panorama positivo para llevar adelante este ciclo, ¿no? Vamos a estar al tanto de esta gran llegada de Mirta Legrán a el 13 y en cualquier momento te contamos los detalles, ¿eh? Vamos a dejar este tema acá y en un ratito te seguimos contando, si llega o no llega, porque también hay manifestación hoy, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, va a ser complicado. No podemos estimar un horario, pero bueno, en cualquier momento. En cualquier momento. Vamos ahora sí a comunicarnos con el querido Juan P. González, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta conexión. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, queremos saber estos detalles de este show que estás brindando. Soltero. ¿Es el más codiciado realmente? Sí, así le han puesto por la experiencia, por la carrera. Yo en un principio le puse soltero al show porque estaba soltero, ahora creo que estoy soltero porque mi show se llama soltero, ¿no? Una cosa condiciona la otra. Pero la verdad que, bueno, es un show que vengo presentándose bastante, pero que va evolucionando y mutando. Hoy en día se convirtió en un show muy interactivo con el público, con mucha presencia de la gente, sobre todo en la primera parte que hago un personaje que es mi sexóloga, Alessandra te apoya, ¿no? En referencia a Alessandra Rampolla. Imagínate una sexóloga que sale de escena directamente que baja con el público a hablar con la gente. Bueno, tiene licencia para todo y eso es un poco lo que sucede al principio. Alessandra hablando con la gente, se arma un consultorio vivo donde la gente le puede mandar consultas para que ella conteste. Y, bueno, entonces, como que hay mucha data en el aire que después salgo yo a hablar de la soltería, propiamente dicho, y hacer monólogos bastante autorreferenciales, pero buscando un poco la complicidad también de la gente que se sienta identificada, ¿no? Hablo de mis relaciones pasadas, de mis citas, de cómo es hoy en día las redes sociales y las aplicaciones para un soltero. Y, bueno, y ahí siempre voy preguntando y me echando con ejemplos a vivo que hay en la sala, ¿no? Parezca que se hayan conocido por aplicaciones cita, gente que haya cortado ordenaciones, cómo fue que las cortó. Bueno, nada, siempre trato de buscar, de hecho, fui sacando monólogos para incorporar más interacción con el público y la verdad que es algo que a mí me divierte a la gente también sentirse parte del show. Así que, por suerte, la verdad que la gente está acompañando muchísimo acá en Buenos Aires y en todo el país que estoy de gira. Claro, porque estás de gira. Próximamente te presentás en Comodoro Rivadavia, el 13 de agosto, el 14 entre Leo y el 27 en Córdoba. Lo cual me lleva a pensar que ningún espectáculo es igual, ¿no? Va variando según el espectador, según el público que vas teniendo, es como que hacen una terapia grupal. Exactamente, sí, se genera un gran grupo de autoayuda en el que cada uno comparte su experiencia, cada público distinto, cada escenario distinto también. Obviamente, yo a veces también estoy más arriba, más abajo. Yo mismo lo uso como mi terapia, a veces cuando ando medio bajo de energía, ahí me potencio y salgo para arriba. Así que, sí, como bien decís, el fin de pasado estuve en Bahía Blanca, en Neuquén, funciones repletas de gente. Bueno, ahora vuelvo a Comodoro, que yo viví en Comodoro un tiempo, así que para mí también aprovecho mi profesión para reencontrarme con lugares, con gente, es beneficio por todos lados. Y sí, cada función es un desafío distinto, es ponerme a prueba, es que la gente tire centros y yo tener que rematar y cabecear todo lo que proponen. Así que, nada, a mí me encanta, me hace sentir 100% vivo. Claro, y también imagino que debe ser complicado, ¿no? En los tiempos que, en la sociedad que estamos viviendo hoy, con el tema de por dónde encarar y qué es correcto y qué no, ¿no? ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? Sí, a mí me pasa algo que también yo, al interactuar mucho con la gente, y que instalar un código de humor en el que yo medio que peleo al público, el público me pelea a mí y ese es el código que se instala. Y por ahí agarro algún recorte del show, lo publico en Instagram, y hay un comentario, pero ¿cómo vas a tratar así? O qué sé yo, siempre hay gente más papista que el papa, ¿no? Porque después la gente con la que interactúe en el show, la veo post-show recontra agradecida, me manda un mensaje, qué bueno, cómo me hiciste reír, bla. Pero se genera un microclima en cada función en el que se entiende el código del humor. Que por ahí, visto de afuera, pero no, la verdad es que hemos aprendido todas las personas, y bueno, incluidos los comediantes, a manejar algunos temas, a tratar. Yo hablo mucho de sexo y que un hombre hable mucho de sexo, a veces se puede malinterpretar si tenés ganas de malinterpretarlo, ¿no? Pero, bueno, fui aprendiendo, acomodando, y nada, se recontra entiende todo lo que quiere decir, de dónde lo quiere decir, y ya te digo, la gente termina agradeciéndolo. Y no, por supuesto, son temas delicados que en estos tiempos hay que tener mucho cuidado, pero si está planteado desde el humor, eso es lo importante. Estoy con aquello que está desesperado por hacerte preguntas, porque creo que también está, viste, en una situación de soltería y disfrutándolo. Somos muchos, somos muchos. Entonces, me pasó esto, mirá, yo fui a Neuquén hace este fin de, yo viví tres años en Neuquén, también terminé la secundaria en Neuquén, todos mis compañeros de Neuquén se casaron, tienen hijos, y ahora me reencontré y están todos pegando la vuelta, ya están todos solteros, separados. Entonces, bueno, yo estoy tranquilo acá y van apareciendo, van volviendo. Sí, decime. No, digo, también te hemos disfrutado cuando hiciste temporada en el Maipo, en donde también se generaba todo este universo y demás. Me quedaba pensando también que hay una buena parte del mensaje, más allá del juego, el humor, que es dignificar un poco el tema de estar solo, que no es una cuestión de que uno es lo que le queda por hacer, sino que uno a veces decide estar en ese estadio. Totalmente, hay que sacarle la mala prensa. Antes era, bueno, de hecho, yo cada vez que iba a visitar a mis tías abuelas, era, bueno, y la novia, y la novia, y al cuarto viaje que no le presentaba la novia, era como, qué problema tendrá este chico, qué le pasará. Y hoy en día, 100% que es una elección donde todos estamos en búsqueda, nos ponemos filosóficos, pero estamos todos en búsqueda, primero sentirnos bien con nosotros mismos y después ver con quién compartimos todo eso. Y sí, el soltero siempre tuvo o fama de pirata, o bueno, o que no le gusta el compromiso. O que tenía un problema, y no, la realidad es que yo, ¿qué problema te parece que tengo yo? Igual se siente un poco... Se lo veo espléndido. Se siente un poco esta situación de que antes era, uy, pobre, está soltero, y ahora es como que la sociedad misma está entendiendo también que es el proceso de cada uno y la elección de cada uno, ¿no? Está cambiando un poco, ¿lo sentís así o no? Sí, 100%, 100%. Eso, estamos mucho más preocupados por nosotros mismos. Estamos dejando de seguir todo lo que en algún momento nos dijeron que era el caminito que había que seguir, ¿no? Se ven las profesiones. Hoy, por suerte, hay muchos más artistas, hay muchos más emprendedores, hay mucha más gente que realmente quiere hacer lo que quiere y no lo que le habían impuesto que quiere. Así que, nada, bien por eso. Y por alguna razón, más allá de que el show es muy gracioso y la verdad que fue evolucionante, hoy en día es un show que está recontra aceitado, es un show con mucho éxito y que algo llama la atención, un show que se llama soltero. Gente que viene a festejar el aniversario de la pareja a ver soltero. Y yo digo, ahí está un mensaje detrás. Crónica de una muerte anunciada. Claro. Total, sí. Y, perdón, pregunto, recién decías esto de las carreras convencionales, que ahora por ahí se ha abierto el espectro a que uno siga su instinto, ¿no? De lo que le gusta. ¿Va un poco también con tu vida, con tu historia de vida? Porque hay un casi ingeniero ahí que le faltan tres materias. Está por acá. El ingeniero está por acá. Pero sí, yo comencé, terminé, como te decía, terminé el colegio en Euquén, me vine a estudiar ingeniería industrial, hice todas las cursadas y a la par, evidentemente, había algún tipo de inquietud adentro mío que me hacía que me anoten un curso de guitarra, de locución, de batería, y en eso terminé en un curso de stand-up, sin saber que iba a ser mi profesión, claramente. Después, además, todo empieza a cobrar sentido. Hoy en el show toco la guitarra, obviamente que la locución y la oratoria también lo utilizo. todo empieza a tener sentido. Y bueno, cuando terminé de cursar, empecé a tener más tiempo disponible, empecé a dedicar más a la comedia, hasta que, bueno, en realidad, yo creo que siempre supe que era lo mío. El tiempo que tardé en decidirme fue el tiempo que tardé en juntar lo que se necesita para decirle a todo mi entorno y mi contexto, me voy a dedicar a esto. Y obviamente, el entorno y el contexto, muchas veces, del amor y lo que quieren lo mejor para vos, para ellos es el trabajo fijo en una empresa, en la seguridad, contra saltar al vacío con tu carrera propia y no saber cómo te va a ir, ¿no? Entonces, nada, hasta que por fin me pude seguir y el amor por la profesión fue más fuerte. Yo una vuelta se los dije a mis viejos, arriba un escenario, golpe bajo, pero bueno, había que hacerlo. Le dije, si ustedes entendieran lo que yo siento acá arriba, no habría discusión alguna. Y un poco ahí entendieron. Bueno, eso es importante. Ahora, ¿qué te ha pasado así de loco con el público? ¿Viste? Porque el público puede ser muy espontáneo y salir con cada locura que te descoloca. El público es hermoso y cada vez viene más animado. Como yo publico interacciones con el público en mi Instagram, es como que la gente piensa que el show de repente solamente trata de venir a gritarle cosas a Juan. Entonces, yo abro la puerta de mi interacción y a veces la tengo que cerrar un poquito para que se calme. Bueno, hay un momento en un consultorio donde la gente le hace consultas a Alessandra, consultas sexuales a Alessandra, y ahí la gente se pone creativa y valora la creatividad de la gente, pero me han preguntado, no sé, no sé lo puedo decir, pero si el golpeteo, una chica preguntaba si el golpeteo del miembro en el rostro podía generar algún tipo de trauma. ¿Cuánto te están pegando para que esa sea tu preocupación? Pero después pasa en algunos lugares, en algunos años, pasó en Paraná, también una pregunta de un muchacho, no sé si preguntaba algo de su parte trasera, cómo abrir su parte trasera, y salta otra chica en el escenario que se para y dice, yo lo conozco a Gonzalo, es aquel que está allá. ¡No! Y intenta escrachar en vivo un teatro de 500 personas, pero bueno, en Paraná, la gente parece que conoce un poco más. ¡Qué feo momento para ese hombre! ¡Ay, Gonzalo! Sí, obviamente yo me fui en contra de la chica automáticamente, defendiendo el anonimato del muchacho, pero bueno, se ve que había alguna cuenta pendiente ahí, nunca sabés lo que iba a pasar, y lo loco es eso, que siempre pasan, sucede alguna anécdota divertida en los shows, por eso me divierte tanto hablar con la gente. No, 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 es buenísimo, es muy divertido este espectáculo, que vas a seguir, ¿hasta cuándo? El nuevo Tok Tok, le dicen. No, 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 estamos en proceso de armar un show nuevo, pero mi idea también es que estén los dos a la par, porque Soltero es un producto que funciona muy bien, que todavía lo siento, o sea, también tiene que ver con eso, me divierto mucho haciéndolo, obviamente el día que no me divierta lo dejo hacer, pero la idea es sacar un show nuevo y ver si conviven los dos en simultáneo. Ah, sería buenísimo, ¿para el verano lo estás preparando este nuevo espectáculo? Sí, exactamente, la idea es estrenarlo antes del verano, octubre, noviembre, a ver si podemos sacarlo a la luz para ir, y bueno, y ahí veremos. ¿Así estilo stand-up también o de qué tipo sería? Un poco y un poco, el stand-up yo digo que es mi herramienta fundamental para hacer humor, ya sea esté creando un personaje, esté escribiendo un video, esté, es mi herramienta, pero bueno, debido a que me siento muy cómodo con esto y la interacción con la gente, armar un formato en el que sea todavía más interactivo, en el que tenga reglas claras de qué momentos interactuar con la gente, por ahí sumar invitados, invitados, bueno, la idea es salirme del típico show de stand-up, que ya me salí, hoy en día mi show no es el típico show de stand-up, pero ahora es correrme todavía un poco más. No, pero Juanpi, una cosa en esto de estar presentándote en diferentes lugares, yo no sé si sos como los Rolling Stones que vienen chamullándonos todos los años, que es el mejor lugar del mundo donde están, o realmente, porque llegás a Bolivia y decís, esta es mi casa, llegás a Neuquén, esto se le dijiste a Mick Jagger, lo hablé una vez con él y no le gustó nada, pero lo tenía que decir, llegás a Neuquén y decís, esta es mi casa, vas a Mendoza, decís, esta es mi casa, vas a Bolivia, decís, esta es mi casa, ¿por qué viviste verdaderamente en tantos lugares? Sí, hay un poco y un poco, te voy a aceptar que obviamente en cada nota lo uso a mi favor, ahora voy a Comodoro, yo viví 12 años en Comodoro, y realmente para mí es un reencuentro, digo, no fui más a Comodoro, me crié en Comodoro, mi personalidad en parte se forjó ahí, entonces, si me sirve el tinte de color para las notas lo digo, pero viví por muchos lugares, sí, mi viejo vendía drogas, entonces nos teníamos que mover, no, 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 laburaba, reaccionaba el petróleo, y bueno, lo mudaban a donde existía petróleo, donde había un pozo nuevo, y toda la familia iba atrás, y bueno, a mí me tocó nacer en Mendoza, criarme en Comodoro, viví en Bolivia, Neuquén, y después venirme acá, hasta ahí son los lugares, si algún día ves que estoy haciendo una nota para la pampa, y digo, no, porque me crié en la pampa, ahí sí, me doy la derecha para que llames al medio, y le está chabuchando, está mintiendo, y le digo a Mick Jagger, ves que son todos iguales, ahí voy a tener razón, pero ojalá, ojalá, si funciona con Mick Jagger, le voy a seguir metiendo. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? ¿No te cansa la soltería? Bueno, me gusta que arranque la sesión de terapia, bien, para que me ponga un poco más cómodo. Relajá, relajá, sí. Mirá, por el momento no, obviamente que hay momentos en los que digo, me encantaría estar con alguien, también porque, esto, si bien la soltería, del lado que estamos, los solteros la vendemos como que es el estado ideal, ¿no? Digo, vos decís, no, porque nadie te molesta, porque haces lo que querés, porque viajas solo, y decidís, y no tenés que arreglar, hay momentos en los que, es un desgaste tremendo, estar soltero, porque es un volver a empezar todo el tiempo, es un estar activo todo el tiempo, es una, ¿no? Tengo más primera cita que todo el control junto, seguro, la verdad que es un desgaste, y cada tanto decís, quiero aflojar, sobre todo porque, quiero destinar esa energía a un saludo lugar, y dejar de estar, hola, ¿cómo estás? ¿a qué te dedicas? ¿a qué, qué sé, qué sé yo? pero la realidad es que tengo un estilo de vida en el que viajo mucho, que tengo muchos shows, que interactúo con mucha gente, digo, es difícil amoldar una pareja, por lo menos, en el concepto tradicional que conocemos de pareja, a una vida de estar todos los fines de semana afuera, no sé, la semana pasada, fui a México también, a grabar, qué sé yo, es como que, tiene un escenario muy especial que se banque todas para, claro, que te pueda acompañar también, o que tenga el mismo ritmo de vida, entonces, ahí directamente nunca nos cruzaríamos, pero bueno, estaría bien la pareja, estaría a mano, las paredes más duras, pero no se cruzan nunca, claro, no sé, así que, pero bueno, si conocen a alguien, para presentar, presenten, mirá qué rápido que es, bueno, ya ahí tienen su cuenta de Instagram, chicas, pueden empezar a escribir, ¿estás en alguna aplicación también de citas o no? No, hace poco, te decían, me fui una semana a México y activé, la verdad que no las uso hace un montón, pero activé Tinder, no pasó nada igual, porque la verdad, de vuelta, es otra, yo estoy todo el día con el celu, sumarme una actividad más al celu, no me dio, la activé, pero simplemente la activé, pero, bueno, quizás al término de esta entrevista, tenés un montón ahí de mensajes, porque están todos buscándote, no, yo volví a Argentina y la desactivé, pero bueno, espero que me escriban a Instagram, sí, 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 hay un dato que no estás teniendo, Juanpi, porque Georgina Barbarosa, se ha metido en Tinder, y también anda buscando un amor, y le gustan muchachos con buena sonrisa, estás en ese lugar, gente que hable bien, gente que no se coma las heces, y que tenga una carrera, me parece que es un match. Tampoco está pidiendo demasiado. No, la hora está bajísima, igual. Cuando así, que no me lo desquería a las heces, yo ya tapé con Georgina, en un programa al que fui invitado hace mucho tiempo, habían invitado también una sexóloga, o algo así, y que sacaron juguetitos, una de las cosas que sacaron había sido como un chocolate, y quién fue el que la ligó con el chocolate, y Georgina, claro, sacó los palmillos. El tiempo, claro, le voy a poner chocolate en la boca a la sexóloga, no, vino, me puso el chocolate a mí, y a los dos minutos estaba tirado en el sillón así. Qué hermoso. Así que ya hubo una historia con el chocolate. Ahora, Joaquín, recién dijiste, no, y está pidiendo poco, porque, ¿qué te has encontrado en Tinder? No, en Tinder, no, te digo, no, 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 no sé, te digo, no recorré la aplicación, pero digo, como, yo también hago la misma, por eso, yo también hago la misma pregunta, en el teatro, cuando por ahí hablo con un soltero, le digo, no, no, para nada, para nada, lo tengo que cambiar ahora. Les digo, bueno, decime tres cosas que mirás en un chico, en una chica, a veces como, bueno, que sea lindo, sea lindo, o que, o que trabaje, y nada más, viste, como que la vara está baja, evidentemente ya, que no esté en el veraz, te tiran, viste, claro, que sí, y acá me sorprendió, bueno, joven, sí, pero que, que diga las S, como que, no es que, grandes cosas, por eso dije, ah, en Tinder hay de todo, en Tinder hay de todo. Bueno, la otra era que se bañe, o sea, lamentablemente, hay que decirlo, parece. Sí, sí, la higiene parece que, no, hay que aclarar eso, este, sí, 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 me queda intriga igual, Juanpi, el próximo espectáculo, ¿cómo va a ser? ¿de qué va a tratar? Porque este es soltería, ¿el próximo qué es? ¿divorcio? ¿qué es? No, no, no va a tener tanto que ver con mi, con mi, con mi estado civil, porque no sabemos qué vas a seguir, y si sigo con soltero le voy a tener que agregar una N al final del show, ¿no? Que sea solterón. Claro. Pero no, esto, esto, tengo ganas, a ver, yo siempre estuve coqueteando con la tele, y me veo, siento que fui bajando durante la noche, no sé qué así ya, y me, y siempre me vi pasta de conductor, así que la idea sería un poco, en vez de yo ir a la tele, llevar la tele al teatro, e intentar hacer una conducción en el teatro, eso, eso me divierte, y obviamente, el público, con el protagonismo que tiene hoy en día el público, bueno, ahora lo tendría mucho más, ¿no? Y la cintura que tenés con tu público que puede dar perfectamente para poder, este, pilotearla, ¿no? Porque no cualquiera puede pilotear cada salida que tiene cada uno, y salir airoso. Sí, mi público, la verdad que viene, viene con mucha letra, aprendida, mucha data para tirar, entonces, bueno, sabiendo todo esto, y sabiendo también un poco que es lo que me diferencia dentro del rubro, este juego con la gente, bueno, flotarlo al máximo. Por eso te decía, para no sacar el stand-up y el típico show stand-up que convivan los dos, y que, y mostrar dos facetas distintas, más el comediante por un lado y el conductor divertido por el otro. Me encanta, bueno. Hay una experiencia también que estás viviendo con un proyecto televisivo, digamos, por eso el viaje a México, sos uno de los elegidos, si no me equivoco, que va a estar Susana Jiménez en ese proyecto. ¿Y qué me podés contar de eso? Sí, yo firmé un contrato que no puedo decir nada, pero bueno, ya saltó, pero sí, hay un proyecto que se grabó que falta para que salga a la luz, pero bueno, efectivamente, es todo correcto lo que decís, creo que no puedo agregar más data de lo que decís. Bien, pero ya está todo grabado, falta que salga la luz nada más. Sí, se grabó todo, falta que salga la luz. Un telemundo. Vamos a estar ahí esperando. Un telemundo por ahí. Ay, ay, y no, todavía no está confirmado. Voy a llamar a Miami automáticamente. Juanpi, muchas gracias por esta comunicación que sigas disfrutando así de la gente. Si no va a hablar, saquémoslo. Si no va a tirar data, que se vaya. La verdad, es como en el show. La verdad, hablemos con Villanueva. Muchísimas gracias a ustedes por la banda, por el espacio y por estas notas. Un placer, como siempre. Y bueno, te esperamos con el nuevo espectáculo que nos cuentes todo, dale. Y vengan a solteros también. Sí, a full. Sí, obvio. Bueno, para Buenos Aires, ahora es Comodoro Rivadavia, Treleu, Córdoba. Buenos Aires, más. Jueves y viernes, todos los jueves y viernes en el Paseo de la Plaza. Bien. Ahí estoy. Cualquier jueves y viernes me enganchan. Y después, bueno, Comodoro y Treleu el fin de semana. Córdoba después. Después seguimos con Rosario, con Cani, con Escobar. Quiramos también por el Gran Buenos Aires. Bueno, todo en arrobajuampigón en mi Instagram también en el dato a la data por si la quieren saber. Gracias, Juanpi. Beso enorme. Adiós. Nos vemos. Bueno, qué genio, me encanta, me encanta. Bueno, entonces todos los jueves y viernes lo vamos a poder disfrutar aquí y después, bueno, está haciendo una gira muy interesante por el interior del país. Está llegando, Mirta, a el 13. En un ratito te vamos a contar todos los detalles. Vamos a hacer una pausa. Lo hacemos disfrutando de Tu Despertador con Reyk y Andrés Cepeda. No hay nadie más así como yo que muera de frío por darte calor que te haga llorar pero de amor. Ya estamos de regreso en M Show Noticias y en estos momentos está Mirta Legrán en el 13. Ahí la vemos todos sentadita en reunión. Vemos a Pablo Codevila, Coco Fernández, Adrián Suárez, Nacho Viale, todos ahí para firmar este gran momento. Ahí vemos la de prensa, la jefa de prensa y está llegando justo Juana. Así que este es el gran momento, un momento histórico se puede decir en la televisión argentina donde Mirta firma nuevamente para estar en la pantalla del 13 y regresar con sus almuerzos. Esto está pasando en vivo. ¡Qué lindo! El 3 de septiembre entonces sería la fecha para que Mirta regrese con sus almuerzos y de esta manera a festejar. Ahí vemos a esta Juana saludándola. Nacho, al lado está Adrián Suárez. Pablo, mucha prensa, mucha prensa. Finalmente llegó, bueno, estaba complicado el tránsito con el tema de las manifestaciones. Por cómo se veía el panorama del tránsito es un milagro el horario. Que llegue, sí, tal cual. Bueno, este es el gran momento, ya se sentaron todos así que bueno, es el momento de la firma que bueno, en algún momento la vamos a ver, ahí está Juana se sentó al lado de Mirta, del otro lado está Adrián, al lado de Juana está Nacho, Pablo Codevila y Coco Fernández. Bueno, ya está, vuelve, regresa, finalmente. Te lee las cinco páginas Mirta, tarda media hora o mete gancho y ya está todo hablado. Ya está todo hablado, igual yo creo que Mirta te lee hasta la letra chiquita. La imagino. olvidate. Con los años de experiencia que tiene en la televisión. Todo, dije que era a las 13 horas, bueno, dice 13. ¿Te imaginas ahora antes de firmar que diga, ay no sé, que sí, que no, que sí, que no, me muero. Corazones que van a estar en vilo si pasa eso, no, por favor. Ahí está, bueno, gran momento se está viviendo en este momento aquí en la redacción de la plataforma, multiplataforma, perdón, de Artear. No sé qué está haciendo Juana, que está mirando. Creo que se dio cuenta que... Se dio cuenta de las cámaras. Sí, hay una cámara ponchándola. Claro. Bueno, saludanos, Juana, sí, ahí está, no, volvió, volvió, volvió. Bueno, vamos a estar y por supuesto expectantes de lo que esté sucediendo, pero Mirta ya está en el 13 para regresar a sus almuerzos y nos alegra muchísimo porque ya necesitaba trabajar. Vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional. ¿Todos vieron Top Gun? Maverick. Sí. ¿Todos? Excelente. ¿Acá también? ¿Cómo no? Algunos que no todavía. Bueno, chicos, tienen que ir a verla porque no deja de romper récord, sigue firme como uno de los imbatibles del 2022 y parece que va por más, ¿eh? Mirá. Así es, a más de dos meses de su estreno, Top Gun Maverick batió un importante récord en las salas de Estados Unidos que la acerca a un casillero más a convertirse en uno de los cinco largometrajes más taquilleros de todos los tiempos. Según trascendió, la película continúa en cartelera como una de las más convocantes, aunque su estreno se haya realizado a finales de mayo antes de varios platos fuertes como Thor, Amor y Trueno o la última entrega de Jurassic Park y según los números oficiales publicados por Vogue Office, el sitio que informa la venta de entradas a nivel nacional e internacional, el film The Cruise logró superar los 662 millones de dólares en Estados Unidos. Con ese número, la película se ubicó en el séptimo puesto de las más vistas en su país de origen y desbancó ni más ni menos que a Titanic, uno de los imbatibles del top 10. Para los especialistas en materia de taquilla, Top Gun Maverick aún tiene vida comercial por delante y sus números seguirán en aumento. En caso de pasar los 678 millones, Top Gun se ubicará sexta en la lista de los títulos más taquilleros de Estados Unidos superando Adventure Infinity War y a nivel internacional esta producción actualmente lleva recaudando más de, bueno, 300.000 millones de dólares, un número que la ubica en el puesto número 13 de las películas más vistas a nivel internacional. El título de acción no es solamente un tanque en términos de taquilla, sino también en lo referido a su valor cinematográfico. Para mí acá no para, continúa, ¿eh? No, a ver, los números son abrumadores y Gaby, acá yo quiero derrumbar un concepto. ¿Viste donde dicen el cine no va a tener más público? La segunda parte, la secuela. No, esos números que han superado al mismísimo Titanic que pasaron 23 años de Titanic aproximadamente. Y no hicieron una segunda parte. Y no hicieron. Pero la película, Gaby, como bien decías vos y me llama la atención que no la hayan visto, es absolutamente extraordinaria. A no perdérsela entonces a todos aquellos que todavía no la vieron. Se viene por más, ¿eh? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de música y vamos a comunicarnos directamente con España porque está el cantante Raiden con nosotros que queremos preguntarle todo cómo va a ser el show aquí en Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás Raiden? Gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Bien, un placer verte. Estamos muy intrigados cómo va a ser este show que vas a brindar aquí en la Argentina muy pronto. Puede ser el concierto 20 aniversario. Sí. Un concierto que estaré celebrando 20 años sobre los escenarios y que va a ser la primera visita en Buenos Aires con mi banda, con mi grupo. Con tu banda, bueno, y estamos muy ansiosos, ¿no? ¿Cómo va a ser un recorrido por todos estos 20 años de tu carrera? ¿Cómo va a ser este espectáculo aquí? Pues para la gira de Latinoamérica cada concierto va a ser diferente. Evidentemente, hay canciones que tengo que cantar sí o sí porque si no me lanzan piedras. se arma. Pero bueno, sí, pero creo que cada concierto va a ser diferente y hay una cosa que me da mucha envidia que son todos los compañeros y compañeras de gremio cada vez que visitan Argentina dicen que son el mejor público. Sí, sí. Entonces estoy preparando un concierto que sea muy, bueno, con un ritmo muy alto, muy alto, muy alto para poder corear todas las canciones. Claro, y además prepárate porque acá apenas termina el espectáculo, viste que van apagando las luces, empiezan una más y vas a terminar que tener que cantar otra más y así hasta podés extenderlo un rato largo. ¿Cuántas horas es el show? Yo creo que van a ser creo que van a ser más de dos horas creo que van a ser más de dos horas y bueno, ahí se va a mostrar el fondo físico que tenemos pero sí, sí. Te iba a decir porque si son más de dos horas imagínate tres horas de espectáculo acá. Bien, bien, acepto, acepto el reto. ¿Y hay un entrenamiento físico para rendir o no? Sí, 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 yo todos los días salgo a correr, salgo a andar ahora entre entrevista y entrevista a promoción bajo nadar entonces sí, sí, voy bien, voy bien. Bueno, bueno, entonces llegamos a las tres horas Raiden. Creo que sí, creo que sí. ¿Cuánta gente traes con tu gira por Latinoamérica? ¿Cuántos se están moviendo las familias se puede decir porque son familias ya, ¿no? Sí, pues para concierto igual, estamos llevando un show diferente. Sí que era una cosa que queríamos mantener que se muestre que no es típico concierto de rap al uso sino que aparte el día de ahí, pues vamos con guitarrista, vamos con músicos entonces pues va a ver, pues eso, se va a ver un poco lo mismo que se ve en nuestra gira por España, pues se va a ver también allí. Bien. Raiden, ¿qué tal? Te saluda Guillo, hay mucha expectativa, suscribo esto que están diciendo porque has crecido, se has expandido como artista en estos últimos años, bueno, ya muchos años. ¿Qué esperás de la Argentina y qué te llega? Viste que ahora las redes sociales permiten un acceso un poco más sencillo, digo, ¿hay comentarios positivos los colegas? Sí, pues, pues, lo que me llega es mucho cariño, mucho cariño, parece que era una gira que estaba esperando la gente, al momento que anunciamos la fecha, pues todo el público que tengo allá, pues rápidamente me ha mostrado su cariño y lo que espero es lo que le decía a Gabriela que es eso, que siempre que van compañeros y compañeras por acá presumen de público y de cómo lo dan todo y cómo corean todo y cómo de todo hacen un quilombo e incluso es curioso porque ahora que estoy en promoción con vuestros medios y yo estoy de gira de festivales aquí en España, hay veces que estoy sobre el escenario y estoy pensando en que todo el público está coreando un estribillo y pienso, bueno, cuando esté en Buenos Aires esto como será. Claro, un pintón. Sí, creo que hay una parte de mí que ya está allí en Argentina que está con vosotros sin saberlo, creo que bastante de mi energía la tengo ya por allá porque es posiblemente la fecha de la gira en Latinoamérica que más tengo ganas. Y sí, seguramente vamos a marcar un antes y un después en tu carrera con todo el lío que hacemos los argentinos. Ahora me llego a preguntarte, ¿vas a registrar este momento o van a poder grabarlo para poder disfrutarlo en algún otro momento? ¿Un videoclip quizás? A ver si da tiempo porque es lo que decía que la gira de Latinoamérica va a ser en creo que en 20, 23 días van a ser muchas fechas y no sé. Acá es el 16 de octubre en Niceto. Sí, 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 pues vamos a estar desde, creo que desde el 10 que empezamos en Chile hasta el 23, 24 que es Ciudad de México y que es Guadalajara y demás. Cada día vamos a estar en un sitio y me gustaría estar más tiempo, pero a ver, si no es ahora con esta gira 20 aniversario creo que será la primera fecha en Buenos Aires de muchas, entonces seguro que en otra visita. Igual de todos modos considero que tenés que registrar este momento porque somos un público muy especial como para que después te crean porque no te van a creer como somos. Vale, vale, pues me estás convenciendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, 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 no, es increíble, qué lindo todo esto. Ahora, el show, el espectáculo, más allá de la música, vamos a poder disfrutar algún baile, alguna demostración así también o no? Hay invitados? Invitados siempre se intenta y bailes, con mi nivel, con mi nivel de baile, pero siempre, siempre, siempre hay, siempre de suelo pélvico, de tren inferior siempre pasan cosas y bueno, creo que se va a poder ver sobre el escenario y se va a ver también un poco la energía, lo que antes comentabais, que somos una familia y que lo sentimos como tal y es muy bonito poder girar con mis mejores amigos y creo que el público al final lo recibe, lo recibe como tal. ¿Y hace cuánto tiempo tenías ganas de visitar la Argentina y no se ha dado? Pues desde 2012, que fui como jurado a Buenos Aires, de la Red Bull Batalla de Gallos y en el momento que, claro, en el momento que dijeron mi nombre, pues, todo reventó y a partir de ahí, claro, yo era como, ah, vale, que saben quién soy aquí. Era como, no, fue muy bonito y a partir de ahí tenía muchas ganas. Lo que pasa es que, pues bueno, empezamos poco a poco en México, luego México-Colombia, vamos avanzando y bueno, con esto de la pandemia, yo en 2019 ya quería hacer la gira por allá y ya había cosas, pero con esta pandemia tuvimos que esperar hasta ahora, que se ha retrasado, pues bueno, tres añitos. Bueno, pero al fin llegamos. Sí, Argentina, al final, allá abajo, sí. Y, ¿sabés qué? Nos haces recordar aquel 2012 porque en Argentina y has acompañado porque ahí creo que fue el primer puntapié en donde se construía el género acá en Argentina, que ahora lo debes saber, es una explosión total, todo el mundo disfruta del urbano, del trap, del rap. ¿cómo viste esta progresión y si en España fue también así en paralelo o fue más expansiva todavía? Es, es curioso, lo decía en medios, es curioso porque creo que ahora la música, la música que más, que más impera y que más suena en España es, es la música urbana argentina. Y es, y es, me parece muy bonito y sobre todo porque se están estableciendo como, como muchos lazos, ¿no? Entre, de los dos países, ahora Red Bee con Lali, también Bizarrap con Quevedo que ahora, ahora mismo es en el número uno mundial. Impresionante. Esto es, no sé, no me entra la cabeza pero qué bonito que ocurra y también se notan mucho los festivales, los festivales. Antes, a lo mejor compartía Camerino, que tenías el Camerino enfrente, tenías muchos grupos indie y ahora tienes pues, pues a Nicky Nicole o tienes a Bizarrapa o tienes a Duki o que tienes, bueno, Pablo Londra cuando empiece con su gira pues, y me parece muy bonito lo que está ocurriendo, me parece muy bonito lo que está ocurriendo porque, porque encima se nota que sois un país muy orgulloso de vuestra música y de cómo va derrumbando muros y también lo que decíais que en 2012 a lo mejor la situación era, era otra y es un triunfo bestial, bestial y que se nota, que creo que ahora mismo es un referente mundial lo que está ocurriendo en, en lugares como España y sobre todo en Argentina. Totalmente. Recientemente hiciste una publicación con Residente, lo conocías de antes, este, Julio, más o menos, ¿cómo fue esa relación? ¿Se viene una colaboración ahí? ¿Saúl? No, somos muy colegas desde hace años y tuvimos la suerte de que compartimos tres o cuatro fechas por acá, por España y bueno, siempre estamos hablando de hacer algo, seguro que en algún momento se era el momento, lo que pasa es que con las redes sociales parece que persona con la que sales parece que es tu pareja y persona con la que sales que canta parece que vas a colaborar, ¿no? Y luego subo yo fotos con mi novia y nadie me dice, claro, claro, pero bueno, de momento no, aunque sí, tarde o temprano seguro que hacemos algo porque hay mucho cariño y porque, porque bueno, nos llevamos genial. No, no estaría mal, sería un golazo, poder escuchar a los dos juntos. Y qué interesante Raiden que siempre que tenés algún tipo de charla sea en medios o por ahí con otros artistas, hay en tu personalidad un stop para valorar hasta dónde se llegó porque te han pasado un montón de cosas, abrir la ceremonia de los Goya, estar en lugares impresionantes, festivales masivos, pero es como que todo el tiempo estás rescatando los logros que capaz no hubieras pudido hacer sin ser artista. Sí, y es curioso porque no me doy tampoco, no me doy cuenta de todo lo que ocurre. Hace poco que, por ejemplo, que con mi pareja que nos queremos mudar y demás, no sabemos si comprar casa o alquilar una casa buena o tal, e intentar convencer a los caseros de que éramos buenas personas y era como, pero si yo fui embajador de la OUMU. Claro, claro, y te das cuenta a ver si por aquí, claro, te das cuenta de todo lo que vas consiguiendo y bueno, creo que siempre siempre que cuentan, por ejemplo, en Netflix, típico biopic de personas así como desconocidas que hacen como grandes cosas, creo que algún día si me pasa algo y tengo una muerte como muy llamativa, como que aumente la narrativa, pues sí que contarán mi historia de todo lo que hice, ¿no? Porque así, en voz baja, en España se dice a la chita callando, pues al final han pasado como muchas cosas y es para celebrar, ¿no? y también una forma de no dormirse los laureles y de seguir creciendo y de seguir buscando retos. Totalmente. Claro, y también el proceso, ¿no? Porque quizás uno mientras lo está haciendo no se da cuenta y luego llega la decantación y decís, uy, mira todo lo que hice, te pasa así, ¿no? Total, total, es que es lo que digo, que a lo mejor con medios como el vuestro que decís lo de los goya, es verdad, cabido, que al final, al final por suerte estoy haciendo tantas cosas y acepto tantos retos que al final pues queda como lejano y a la vez ha acabado, por ejemplo, esto ocurrió en 2019, ¿no? O este año que casi represento a España en Eurovisión o cosas así, no sé, es raro, es raro y bueno, qué bonito poder jugar, qué bonito poder jugar en la música, hacer cosas, aceptar, como decía, retos y ver hasta dónde lleva. Y tengo una preguntita más y ya te dejamos, Raiden, ¿te gustaría cantar con algún músico argentino acá que ya conozcas? ¿Estás ahí hablando? ¿O escuchas alguno? Pues me encantaría, me encantaría con muchos, por ejemplo, con, yo siempre considero que, me habéis preguntado por René, por Residente y creo que lo que hace tanto Residente como Wos, como yo, me siento que somos como muy semejantes, ¿no? Como que a partir del rap crean un propio estilo de música y con Wos me encantaría, me encantaría. Qué linda. O con Nicky, con Nicky Nicole por lo versátil que es, de hecho, de hecho, mira que, mira que la mina en tamaño es pequeña, pero cada vez que me la encuentro enfrente en camerinos, yo me entra la vergüenza y hago así como, ¿no? ¿En serio? Saludos a los músicos, sí, a los músicos, hola, hola. Claro, yo me hago pequeño y tal, o me encantaría con, no sé, por ejemplo, con Bizarrap sí que no me veo, no me veo, porque es como, es como... Ya te va a agarrar. No, tanta presión, no, tanta presión que yo no haría, yo no haría, yo no haría, y mira que me encanta lo que hace, y me parece que la filosofía de él me parece increíble, pero con Bizarrap no haría, porque mucha presión, mucha presión para solo una canción, pero por ejemplo, con Nicky o con Wos o con Pablo Londra, sí que me encantaría hacer... Qué lindo. Sí, hacer cosas. Bueno, ojalá se pueda concretar, hoy con las redes sociales todos estamos cerca, así que ojalá así sea, y avísanos, por favor. Sí, seguro que sí, antes de que suba algún post en Instagram que lleve equivoco, os lo chivo, ¿vale? Ahí está. Qué grande. Por lo pronto, entonces ahora a conseguir entradas para poder disfrutarte el 16 de octubre en Niceto. Muchísimas gracias, Raiden. A vosotros. Chao. Fuerte abrazo. Qué genial, me muero, sé si chiquitito. Sí. Hacemos una breve pausa, por supuesto, disfrutándolo con Álvaro de Luna en El Cielo de la Boca. Escuchalo, ya volvemos. Vamos a hablar de esta película que pronto podés disfrutar, en todos los cines estamos hablando de 30 noches con mi ex, porque ayer fue la van premier, se realizó y estuvimos con los protagonistas. Mirá. tratar de poder hacer una comedia que pueda contemplar lo que es la dificultad para los que padecen problemas de salud mental sin estigmatizar, siendo esperanzador, una película desesperanzadora con respecto al problema. y feliz, feliz porque traté de hacer una película con la libertad que yo me impuse con el buen gusto de tratar de hacer una película que conviva el humor y también la reflexión, la emoción. Pero bueno, espero que esto lo digo yo, que estoy muy involucrado, espero que le pase a la gente. Tomé la decisión de dirigir para contar una película donde él se cuenta desde la, si bien somos los dos, pero la mirada es desde Pilar. Yo creo que la gente va a ir al cine a verlo. Pilar, bueno, mucha expectativa por esta película, por supuesto para vos también sos una de las protagonistas. Sí. Película que tiene humor, pero también tiene una carga emotiva fuerte por todo lo que le pasa a tu personaje, ¿no? Total. Sí, fue como una búsqueda eso también, como bueno, riámosnos, pero también este problema que ella tiene, que es un problema bastante importante, sino que ella pueda como hacer reír, pero también en un momento me parece que la película te da una piña emocional, ¿viste? Se me dice, ah, bueno, pero esto le está pasando, lo tiene y igual, digo, es como una comedia particular en ese sentido. La locura en mi vida no es algo muy lejano, digamos, tuve una abuela con problemas psiquiátricos, como, viste que hay gente que no se topa nunca con eso y otra que nos pasa que no, nada. Entonces como que es algo que a mí siempre me fue llegando, ¿viste? Como de casos muy cercanos y queribles y familia, entonces como que entiendo lo que es y entiendo lo que genera sobre todo en el entorno, ¿no? Entonces como que no me era tan ajeno eso. Y después sí, tengo un amigo psiquiatra, Mariano, al que le consulté en este caso. Después es actuar y divertirse y volar con eso y tampoco volverse políticamente correcto porque si no, no hay ficción, ¿viste? Es como encontrar la manera de que pase por ahí la cosa, digamos. Como que me parece que con Adrián en ese sentido encontramos una manera buena de investigar y trabajar entre los dos. Bueno, muy buena onda. Esta fue la van premier. Todos aquellos que puedan disfrutar a partir de este jueves, ¿no? Mañana, exactamente. Sí, 30 noches con mi ex. Mucha gente. Mucha gente, mucha gente porque obviamente querían participar. El elenco ya de por sí es numeroso, pero también muchos amigos invitados del medio que estuvieron presentes. Y muy linda energía porque había una buena expectativa. Muy linda energía porque, bueno, justamente es un tema muy delicado que se toma con muchísimo respeto y hasta incluso nos divierte un montón de todo lo que se trata de esta película. Así que a no perdérsela este jueves en todas las salas de los cines. Hay que apoyar el cine nacional, como siempre decimos, y es una muy buena comedia. Tuve la oportunidad de verla y se puede confirmar de esta manera que es muy interesante cómo toman este tema. Sí, sí, sí. Bien ella, bien Adrián. Ella está espectacular. Ella se hace un personaje increíble. Adrián le pone esa cuota de humor y está muy bien tocado el tema. Es sorprende mucho también la ecuación que hace ella, la hija ahí, vemos. A no perdérsela, muy interesante. Nos puede pasar a todos. Vamos a despedirnos, nos vemos mañana aquí a las 12 por la pantalla de Ciudad Magazine. Si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía Twitter o Instagram, arroba meyoutvguillo. Arroba guillo no hay. Gabriela, bien bajo sobrado, es el mío. Nos vamos disfrutando de Nicky Jam con Sin Novia. Hasta mañana. Adiós.